buenas a todos cómo están esperando que bien yo jose luis me cuento en este momento por la hua de santo domingo hoy 18 del mes de septiembre del año 2014 me encuentro por aquí con mi amigo miguel dando una vuelta por la hua ya ustedes saben bien tranquilo bien chile vemos miguel por ahí cómo está miguel ya todo bien estamos bien aquí tú sabes nada por la hua dando una vuelta si está mirando los estudiantes en la lucha en lo que se vive a diario lucha 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 y más lucha pero más requetemos lucha y bueno sin nadie que no que no socorra ni no ni no de esperanza ni nada ok ustedes me encuentro aquí en la hua de universidad autónoma de santo domingo y nada mostrándole un poquito de para acá esperando todos estudiantes como están en la panadera diaria y ya vemos cómo está aquella estatua de juan pablo duarte en allá no está eso bonito y a facultad más allá otra el mapa acá bello jardín es miguel te gusta miguel estamos llegando aquí ya la estatua de duarte la cual está aquí y ya ustedes saben mi gente se me cuidan ok bye bye